...que caminan en semejante tramo hasta acá, o sea, eso es lo que está mal de ir, está bien cuando hay cambios, que recorrea sus cambios, pero todo debe ser acorde. ¿Este cambio por qué cree usted que es positivo o negativo? No, porque aquí prácticamente tiene demasiados automotores, y aquí ya lo que sí se debería aplicar es un pico plato, creo que esa es la forma de la solución para lo que es solucionar el tráfico. ¿Pero el hecho de que hayan cambiado el paradero? ¿Usted dónde acogía antes el bicho? Yo lo cogía acá, ante Pará, este es un parida de ladrones, claro, esto aquí, este puente, acá, acá, todo esto, esto para acá, déme los 9 y 10 de la noche, es una perdición, mucho peligro, demasiado peligro. A las 7, 7 y media te voy a acudir a 10 minutos, muchas personas la han saltado cuando antes paraban. Cierre atrás y cobre ese pasaje. Se va a la vuelta, ya era la emoción. ¿Usted qué viene más hoy este? Viene del centro trabajando. Por ejemplo, este puente lo cogía allá en ese campo. Ya, daba la vuelta, daba la vuelta, llegaba por San Agustín. Ya, ahí va, ya. Pero el mismo recorrido sigue, sino que ahora para acá. Sí, ahora ya no, para mí le dejo, se va a la vuelta. Antes iba así, largo, daba la vuelta por San Agustín, pasaba la otra la, y ahí se metía en la avenida, la manchal, y ahí se metía en la avenida. Ahora, ¿qué le parece este camión? Usted quizás tiene camión de dedos. Así es, está correcto, pero no puede ser que lleguen de Durán y den tremenda vuelta, o sea que aquí nos dejan y aquí nos recogen. Debe haber un paradero allá también, en antepara. Pero no sé quién da esta hora. Y hoy usted quizás llegó de Durán. Así es. Se bajó allá. Allá me bajé. Oye, me informó quizás el chofer del cambio. No, nadie le iba. Nadie. ¿Y cómo se enteró que acá tenía que venir? Los vigilantes me mandan de por allá, me mandan acá. Que allá ya nos paran, que no esperemos ahí, porque hay bien. Y todo escoba barra el bien, pues. Serán los dos, tres días, que hasta policía, dos polidios, miren, conversando ahí, en vez de estar uno ahí, dos allá y otro acá. Esto es guarida de ladrones. Yo soy guayaquileño, nacido aquí, frente al mercado central, conozco todo esto. Cabe resaltar que siempre Guayaquil ha recibido y ha tenido complacencia en hacerlo. Pero tenemos que reglamentarlo y hacerlo de forma ordenada. Porque, si no, también yo me hago la pregunta, ¿por qué los buses de Guayaquil no van a durar? Y ese no es el caso. Lo cierto es que antes esos buses tenían un recorrido que era de anteparo, Kikis, Avenida del Ejército, Padre Solano, Lorenzo Garaycoa, Kikis de nuevo para salir por la Avenida Quito. No solamente causando un conflicto vehicular, sino que se hacían miniterminales y paradas por donde quiero. Lo cual causaba un gran conflicto, especialmente, y debe haber registros en los medios de comunicación, especialmente en la calle Padre Solano, en donde reinaba en las horas picos el caos. El caos de incluso medios de transporte informales para abastecer a la población de Urán. ¿Qué es lo que la ATM ha considerado necesario? Poner orden. Poner orden y que de ese orden se beneficien también los ciudadanos de Urán. El recorrido hoy en día es por la misma antepara, Padre Solano y Avenida Quito, con dos únicas paradas de transferencia, que incluso no interrumpen el tráfico y brindan seguridad a los ciudadanos. En el sector de la Avenida Quito y Pedraíta, los buses verdes de la Aurora, que son apenas 19 buses, tienen una playa de parqueos para recoger y dejar a sus pasajeros de forma ordenada. Sin interrumpir el flujo vehicular. Y lo mismo, los 148 buses que vienen de Urán, que son básicamente los buses amarillos, tienen el espacio suficiente, un área suficiente, para atender a sus ciudadanos y no en el desorden en que lo hacían, dejando y recogiendo a los pasajeros de Urán en la calle Padre Solano. Esto es el beneficio que hemos buscado, buscamos el equilibrio entre los ciudadanos de Urán, que por cierto merecen un buen trato y que lo estamos ahora implementando, y que también el respeto que se merecen los ciudadanos hoyaquileños, que también se movilizan en el centro de la ciudad.